Donald Trump, como ya sabes, se convirtió en el primer presidente de los Estados Unidos de manera oficial y alrededor del planeta ha habido diversas reacciones. En nuestro país el presidente Enrique Peña Nieto aseguró que la revisión de las relaciones con la Unión Americana serán de diálogo y negociación, no de confrontación y sumisión, porque México no cree en los muros sino en puentes. Fue muy contundente en este posicionamiento importante porque ya da 10 objetivos muy claros con respecto a lo que estará buscando nuestro país en la renegociación del Telecam, pero no solo en ello, en el conjunto de la negociación con los Estados Unidos. Interesante estrategia, la de vincular los tres temas, el de seguridad en la frontera, el de migración y por supuesto el del comercio en una misma bolsa con el objetivo de lograr que la interdependencia de los dos países en varios temas genere una mejor palanca de negociación con respecto a México. A mí me parece que es importante, dijo que esta negociación será completa y abierta el presidente de la República y como le digo, incluirá todos estos temas que además tienen que ver con amenazas terroristas y tráfico de drogas y armas. Con respecto al acuerdo transpacífico, dijo que nuestro país va a iniciar conversaciones para lograr acuerdos bilaterales con los países que participan en este tratado. El más interesante tendría que ser Japón, la tercer mayor economía del planeta. Ahí se iba a poner un punto importante. Los demás, la verdad es que Brunei o algunos otros países que conformaban este TPP no era tan importante para México. Lo relevante del TPP es que se convertía en un marco de referencia para integrar a China eventualmente en acuerdos de libre comercio, sobre todo en la zona Asia-Pacífico y en ese sentido, pues Donald Trump incluso podría tener un revés en sus intenciones de contener a China, no sólo desde una óptica comercial, pero también en otros ámbitos. Pero regresando al tema nacional, el presidente de la República dio a conocer estos 10 objetivos los cuales van a guiar esta negociación. En el punto 6 se destacó que la relación entre los tres países de la región debe mantenerse como una región de libre comercio. Se refiere obviamente a Canadá, Estados Unidos y México. Es parte de lo que dijo el presidente. Debemos preservar el libre comercio entre Canadá, Estados Unidos y México. Los intercambios comerciales entre los tres países deben estar exentos de cualquier arancel o cuota, como ha ocurrido desde 2008. Queremos fortalecer la competitividad de Norteamérica y sus cadenas regionales de suministro, incrementando las exportaciones mexicanas a Estados Unidos y Canadá sobre una base de sana competencia y el desarrollo de sectores de mayor valor agregado. Importante porque planteó que en la renegociación del Telecán se buscará hacerlo en temas como telecomunicaciones muy interesantes, sobre todo por las noticias que hemos visto recientemente en Energía, en donde habrá mucha apertura con Rax Tillerson y por supuesto en comercio electrónico. Esto dijo el presidente. Al modernizar el marco comercial de América del Norte, los gobiernos debemos iniciar o incluir nuevos sectores como las telecomunicaciones, la energía y el comercio electrónico. ¡Gracias! ¡Gracias!